El candidato por Asturias de Unión, Progreso y Democracia, Ignacio Prendes, apuesta en contra de las teorías de Foro y el Partido Popular por incrementar el número de diputados en el Congreso que pasarían de 350 a 400 parlamentarios para que los ciudadanos ganen en representación política. El candidato al Congreso por Asturias de Unión, Progreso y Democracia, Ignacio Prendes, no está de acuerdo con las propuestas de Foro y del Partido Popular de reducir el número de diputados en el Congreso. A su juicio, bajo la excusa de la austeridad, esconden la voluntad de reducir la representación de los ciudadanos en las instituciones. Según Prendes, una merma de diputados supondría cerrar las puertas a la pluralidad y que los partidos mayoritarios sigan dominando el sistema. Nosotros apostamos por más democracia, por más apertura del sistema y por más pluralidad. Y eso no se puede cuantificar en coste, porque además es absolutamente falaz decir que eso supone un coste insoportable, porque no. Podemos hacer instituciones, parlamentos, congreso, senado, más austeros, más baratos, pero donde, vuelvo a reiterar, haya más representación de los ciudadanos. Esa es nuestra apuesta. Para Unión, Progreso y Democracia, lo que impera en la política española es un bipartidismo imperfecto que intentará atajar mediante una reforma de la actual ley electoral. Así considera que el actual sistema es profundamente injusto, no es proporcional y carece del principio de igualdad de voto. Por ello, aboga por reformar la ley orgánica del régimen electoral general para aumentar el número de diputados, rebajar de 2 a 1 el número de diputados por circunscripción y sustituir el sistema DON por la fórmula JARE, con más proporcionalidad entre votos y escaños. Además, respalda la idea de implantar el voto preferencial. Esto quiere decir que los ciudadanos puedan elegir dentro de las listas que presenta cada uno de los partidos y ordenar, según su preferencia, aquellos candidatos que consideran más adecuados o menos. Por último, UPyD es partidaria de fomentar la participación social con el recurso a la iniciativa legislativa popular o los referéndum consultivos, así como la conveniencia de eliminar el trámite de los avales para que los partidos minoritarios puedan presentarse a los comicios.